Bueno, Romina, te vemos estupenda, reinsertándote otra vez en todo tu trabajo, en cariño. Poquito a poco. Poquito a poco, sí. Cuéntanos, ¿qué es lo que más echas de menos? Porque te vemos muy enrollada también en tu mundo con Enso. Es que estoy enamorada de él, estoy absolutamente enamorada. La verdad es que disfruto de él mucho y me lo paso genial. Me cuesta mucho, mucho, mucho dejarlo. Pero ya va saliendo, porque el otro día te vimos en un concierto también con Guti, guapísimos, en un concierto de música electrónica. Sí, es verdad, ya el niño también es más mayor, ya no se despierta tantas veces por la noche, entonces pues siento un poquito más tranquila, ¿no? Pero no le dejo con nadie, solo con su padre y quizás también con mi madre cuando está aquí. ¿Y tú no quieres ya volver otra vez a tope al trabajo? Me apetece, me apetece trabajar, me apetece volver poquito a poco, ¿no? Tengo ya un poco de mono, me lo paso muy bien en la tele, la verdad. Pero con el corazón dividido, ¿no? Siempre, con el corazón, ahora es todo con el corazón dividido, la verdad que cuando me aparece en proyecto lo primero que pienso es cómo le afectará a Enzo y cuánto tiempo estaré fuera de casa. Pero sí, poquito a poco vamos volviendo. Claro, hay que ir volviendo. Claro. Es una noche de premios de belleza, dinos un truco infalible, sobre todo ahora que eres madre y has vuelto a recuperar la forma rápidamente. No, no hay magia, no hay truco. Mucho trabajo, estoy entrenando mucho con el TRX y nada más. Sinceramente hay que entrenar. ¿Te cuidas algo de alimentación? Pues mira, como estoy entrenando sí me cuido. Me cuido porque como mucha proteína, como bien, como limpio, digamos. Pero si un domingo me apetece para ella también la como. Yo de lunes a viernes procuro comer bastante bien y los fines de semana lo que me apetezca. Pero sí, estoy enganchada al deporte y eso hace que pueda comer más. ¿Qué es la maternidad para ti? Bueno, te voy a decir una frase súper cursa y que la habréis escuchado toda la vida. Pero para mí es lo mejor que me ha pasado. A mí tener a mi hijo me cambió la vida. Soy otra persona, me hizo diferente, mejor, mucho mejor. Cambian los valores, ¿verdad? Cambian las prioridades. Pero mira, de las tonterías que antes quizás yo me hacía un problema y ahora lo que me preocupa es si mi hijo se ha dado un golpe. No sé, es diferente. Con el fútbol, cuéntanos, ¿llegará Argentina a la final? Bueno, es que de verdad, por favor, Argentina, tenéis que ganar, por favor. Ya me habéis hecho ilusionada porque como últimamente no llegaban a cuartos, pues ya no lo esperaba y ahora que ya están digo, venga, hay posibilidades, que ganemos. Bueno, ya que España no ganó, tenéis que apoyar a Argentina, que yo apoyo a España con todo mi corazón. Pero bueno, este año no pudo ser. Yo espero que sí, mañana es el partido. No sé, todavía no jugó Brasil, ¿no? Mañana, mañana. No, mañana. Hoy es Brasil y Alemania y mañana Argentina. Yo creo que mañana, Martín. Todos mañana. ¡Qué día de estrés! ¡Qué tensión! Mira, tanto así pasa Brasil o pasa Alemania, son rivales buenísimos y lo tenemos complicado. Pero bueno, yo creo en la selección argentina. Me da pena que Di María se haya lesionado, pero creo que ellos pueden. Tenemos ganas de verte aquí en televisión pronto. Así que ya está. Gracias. Allá vamos. Gracias, chicos.